Ella es oro, nunca bronce, siempre llama tarde Y tiene lleno el closet, ya no puede roncarle De nube ella me baila cuando escucha el reggaeton Parece europeo, otro flow Ella anda conmigo y sin panty, chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes, un día se lo hago sucio y al otro romántico Ella anda conmigo sin panty, chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes, un día se lo hago sucio y al otro romántico Le gustan los villanos, no los trilliquiera un capó Tú me dices y nos fugamos, ponle bajo a los flowchapos A la milla por el túnel que mando, bajo arrebato Y si partimos ahí, está aquí, me lo saco y te mato A mí no tiene pa' que trabaje, pa' que se te haga placentero el viaje Brinca pa' aquí, ponte salvaje, que ahora es que le vamos a meter mía Y no tiene pa' que trabaje, pa' que se te haga placentero el viaje Brinca pa' aquí, ponte salvaje, que ahora es que le vamos a meter mía Ella anda conmigo sin panty, chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes, un día se lo hago sucio y al otro romántico Ella anda conmigo y sin panty, chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes, un día se lo hago sucio y al otro romántico Un día se lo hice sucio, le jodí la pussy Le gustan los caros, todas las marcas son exclusives Dice que me ama y me siento confusi Ella solo chinga, soy con mayor domo y jacuzzi Es que ella es cara, como Mozart en la para Ella antes de salir, más de una hora se prepara Le gusta que le metas y la azote con la vara Las migas están hechas y con eso se comparan Y si me envuelvo, ay Termino jodido porque tú me gustas, pero eres el infierno Como verano en invierno Ay, si me envuelvo, yo Termino jodido porque tú me gustas, pero eres el infierno Como verano en invierno Ella anda conmigo y sin panty, chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes, un día se lo hago sucio y al otro romántico Nio 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 Enrago Stop Shadow Towers Gold Indica White Star Delaware CarbonFower Music Nio эjjajajajajaja Jajaa Jajaja Jajaja Jajaja